Diego busca algo más. Diego es un joven de 14 años que ve pocas veces oportunidades en su comunidad. ¡No, Trino! Ya me ensuciaste. Y es la única que tengo. Hola, mamá. Todavía no hay cosecha. ¡Mijo, qué bueno que llegaste! Sí, todavía tengo unas calabazas, dos chiles, un jitomate y frijolitos. ¿Sólo hay eso de comer? Ya sé. Pídele a don Julio que nos fíe un poco de pollo. Es que la última vez me dijo que ya le debíamos mucho. No sé si quiero. Me preocupa que no alcance el dinero que manda papá. Mi hijo, no te preocupes. Ya verás que algo saldrá. ¡Eh! Se ensució tu camisa. Déjame lavarla para que se seque antes de que se vaya el sol. ¡Bruh! ¿Qué tiene Paco? Está un poco mal del estómago. Ya no tengo medicina, pero esperamos que se le pase. Esto no puede seguir así. Voy a buscar trabajo ahora mismo. Está bien, pero come algo. Más tarde. Regreso pronto. ¿Dónde podré trabajar? En la plaza y varios lugares donde preguntar. Diego comienza a buscar trabajo. Buenas tardes. Busco trabajo. Lo siento, pero no tengo. Aquí no aceptamos menores de edad, chico. Eh, ya contraté a alguien. Diego está preocupado porque no encuentra trabajo. ¡Eh, chico! ¿Andas buscando trabajo? Este... Sí, señor. ¿Quién es usted? Me llamo Miguel. Y estoy contratando gente para trabajar en el norte como jornalero. No sé. ¿Darías bien? Piénsalo. Hoy nos vamos a la noche. Aquí estaré. Solo trae estos papeles. Gracias. Aunque no creo... Es muy lejos. Diego regresa. Es pensativo a su casa. ¡Mamá! Tu papá ya no ha mandado dinero. Había pedido prestado. Casi se le acabó. Y temo que nos quiten la casa. No te preocupes. Yo lo voy a conseguir. Descansa, mamita. ¿A dónde vas, Diego? A trabajar... Al norte. Dile a mamá que le dejo una nota. Y pronto le mandaré algo de dinero. ¿Y luego? ¿Me llevas contigo? ¡Shh! ¡Apúrate, chico! ¡Que hay que pasar por más! Después de un largo camino, llegan al norte. Soy Luis, suca para atrás. Ustedes van para el campo de jitomate. ¡Súban al autobús! Oiga, pero no nos han dicho que cuándo nos van a pagar. Ni los horarios de trabajo. Luego hablamos de eso. ¡Súbanse! ¡Qué hace, hace tarde! Llegando a los sembradillos, Diego observó a los trabajadores muy cansados. Pasen a firmar su contrato. Oiga, pero no entiendo lo que dice. ¿Quieres trabajar o te vas de regreso? ¡Firme con tus iniciales! Así comienza la rutina diaria en el campo de jitomates con horarios muy largos. ¡Apúrense si quieren comer! ¡Sigan trabajando! ¡Es muy poca comida! Por la noche, le espera una habitación con poquito espacio y muchas personas. Después de una semana pesada, llega el domingo día de pago. Ganaste mucho, pero hay que descontar tu hospedaje, servicios y comida. ¿Qué dice? ¡No es justo! Compañeros, exigemos un pago justo o nos vamos y nadie cosecha. ¡Estamos de acuerdo! No pueden. Ustedes firmaron un contrato por un año y tenemos sus papeles. Diego decide escapar. ¡Ey, tú! ¿A dónde vas? ¡Alto ahí o te arrepentirás! ¡Auxilio! ¡Pare, por favor! Ok, ok. No te enteño. ¡Ayúdame, señor! ¡Se lo suplico! Pero yo sí. Tranquilo, muchacho. Afortunadamente, mi compañero habla tu lengua. Te vamos a ayudar. Hola, yo sí hablo tu lengua. Dime en qué podemos ayudarte. Muchas gracias, verá. Yo traduzco. No te preocupes. Al día siguiente, todos los del rancho son detenidos y liberan a los jornaleros. ¡Gracias! Es mejor regresar a casa con el dinero que logra rescatar. Después de un largo viaje, cuando Diego se dirige a su casa, se encuentra a Miguel queriendo engañar a su hermanito. ¡Gracias! Vamos, niño. Yo te llevo a trabajar y ganarás buen dinero. Y voy a ver a mi hermano. ¡Un momento! ¡Usted me engañó! ¡No permitiré que siga haciendo con otros lo mismo! ¡Escuchen todos! Este señor ofrece trabajo, pero todo es ilegal y explotan a la gente. No se preocupen. Investigaremos para protegerlos. Es cierto. A mí me llevó hace dos años. Al fin en casa. Las cosas ya no están tan mal, Diego. ¡Mamá! ¡Tengo buenas noticias! Diego, qué bueno que regresaste. Nada me hace más feliz que verte. Mamita, aquí estoy. La trata de personas con fines de trabajo forzado existe. Reconócela y denuncia al 855-33-000. Fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.